Wonder Woman 1984 es la secuela de la película estrenada en 2017 y cuenta nuevamente con la dirección de Patty Jenkins y por supuesto la actuación protagónica de Gal Gadot en el papel de Diana de Temiskyra. También salen Kristen Wiig, Pedro Pascal y Chris Pine repitiendo el rol de Steve Trevor, pero ¿cómo es que funciona eso? Spoilers. Como bien lo indica el título, Wonder Woman 1984 está ambientada en el año 1984, pero esta película es mucho más que simplemente una película más ambientada en los años 80. Como todo lo que hemos visto en esta última década donde han hecho uso y abuso de las referencias. Bueno, en esta película se utiliza el espíritu ochentero, pero de otra forma. Hay algo que la gente no le termina de entrar en la cabeza y es que esta no es una película de los ochentas. Esta es una película ochentera, en todo el sentido de la palabra. Esta película nos recuerda a la serie de televisión de Linda Carter o las películas de Superman de Christopher Reeve. ¿Y a qué voy con que es una película netamente ochentera? Esto es como si vieran la versión película de un capítulo de la serie de Linda Carter. Háganse la idea de eso, desconecten el chip de la seriedad y del realismo y del dramón para dejarse llevar por simplemente una aventura llena de colorido y súper optimista. Que tiene de hecho un mensaje de amor y esperanza como pocas veces se ha visto en el cine de superhéroes. La película inicia con esa escena que nos adelantaron hace poco desde mismo YouTube la gente de Warner, donde vemos a la pequeña Diana participando en estas olimpiadas en Temisquira con todas las demás amazonas. Y vemos cómo aprende una muy importante lección por parte nuevamente de su tía Antíope, quien le enseña que en el corazón de un héroe no hay lugar para las mentiras. Este es el concepto que nos tiene que acompañar durante toda la película. Porque esta es una historia sobre no mentirse a uno mismo y que nunca se llega a buen puerto haciendo trampa. Bueno, quizás esta parte de la película ya solamente el comienzo a muchos les resulte incoherente respecto a la película anterior, porque habíamos visto a Diana crecida, medio de adolescente, y la madre descubriéndola que estaba entrenando escondidas y que ahí la regaña y bueno, y después le pide a Antíope que le entrene mucho peor que el resto de las amazonas, etc. Y aquí vemos a la misma actriz que hace de Diana cuando es chiquita en la primera película, pero acá tiene claramente tres años más porque bueno, creció la chica evidentemente. Entonces podríamos interpretar como que es esa misma preadolescente que le acaban de dar permiso para poder comenzar a entrenar. Vamos a interpretarlo así porque si no nos vamos a volver loco. Además hay otro detalle que no hay que olvidar. Patty Jenkins cuando estaba rodando esta película y publicaron las primeras imágenes, ella dijo públicamente, prepárense para ver algo totalmente distinto a la película de 2017 y que justamente eso era lo que más le gustaba de las películas de DC Comics, que podía convivir el Joker con Shazam, con la Liga de la Justicia, con Wonder Woman, con Aquaman y que sean películas totalmente distintas entre sí y que no necesariamente tenga que haber una bendita conexión de un universo compartido como hace la otra compañía. Después de esa escena inicial que es medio a modo de flashback, saltamos al año 1984 y aquí es donde nos hacen una postal increíble de la época. Y esto es algo que no es para nada menor. Esta película nos transporta al año 1984 meramente por la estética, el arte, los vestuarios, los peinados, la ambientación. No suena Triángulo de Amor Bizarro como si era el tema del tráiler y todos pensábamos que iba a ser el tema de la película. Al final no suena en todas, ni siquiera en los créditos. Tampoco hace falta que nos pongan un hit de Michael Jackson. Ni que esta sea una película que al igual de tantas otras recurran al camino fácil de meternos la película por los oídos con el mismo compilado de Greatest Hits que venimos escuchando siempre. ¿Cuántas películas mediocres nos han metido por los oídos para que simplemente cuando la estés viendo digas ¡Ay, qué lindo! Porque suena una canción que conozco porque escucho en la radio Aspen. Y mirá que tengo varias en esa lista. Por eso digo, esta no es una película sobre los ochentas. Esta es una película ochentera. Y lo voy a seguir repitiendo hasta que se les meta en la cabeza. Durante esta escena de introducción de la época conocemos al personaje de Pedro Pascal, Maxwell Lord, que es básicamente la caricatura del charlatán. Tú puedes lograr todo lo que deseas con solo desearlo porque mírame qué exitoso que soy. A ver, ¿en cuántos lugares hemos visto esta parodia? Han personajes tipo Jordan Belfort del Lobo de Wall Street, ¿no? Estos tipos que dan estas charlas motivacionales de mirá cómo yo conseguí este yate sin haber estudiado nunca nada, solamente con mi mente y con desear las cosas. La típica, ¿no? El secreto. Bueno, todos los charlatanes del éxito financiero, etcétera. El tema con este personaje es que desde el tráiler, desde el arte conceptual, yo por lo menos creía que se trataba de una parodia a Donald Trump. Principalmente por el aspecto del personaje, ¿no? El hopo rubio, el look de traje haciéndose en langa en televisión, etcétera. Pero medio como que sí, medio como que no. Ya llegaremos a eso. Luego de ver el spot publicitario de este charlatán, nos ponen en el shopping mall. El típico shopping mall ochentero. Con todos los elementos típicos del shopping mall. Y vemos a Wonder Woman detener a unos ladrones que querían robar una joyería, que en realidad la joyería es simplemente una fachada de unos traficantes de antigüedades. La verdad que la escena de apertura de cómo Wonder Woman salva el día en el shopping mall es súper campi, es súper caricaturesco y la verdad que a mí me fascinó. Hay gente a la que quizás esta película le pueda dar vergüenza ajena porque la película tiene estas cosas súper exageradas que son típicas de cómo se retrataba a un superhéroe, principalmente en los años 70 o en los años 80. Y mucha gente eso no le va a gustar. La gente va a ir a ver esta película diciendo ¡Uy, qué copado los 80! Voy a ver muchos easter eggs y canciones clásicas y esto va a ser súper genial como Ready Player One. Esto no es Ready Player One. Esto es una película de los 80. No te ibas a poner a buscarle lógica o realismo extremo a las películas campichonas de aquella época. Bueno, ese es el chip que se tienen que poner antes de ver Wonder Woman 84. ¿Ok? Bueno, ya sabemos que Diana Prince trabaja en el Museo Smithsonian. Eso lo vimos ya en la Liga de la Justicia. Bueno, nos lo dieron a entender varias veces que ella es experta en lo que es arqueología, artefactos antiguos, artefactos mitológicos, etcétera, etcétera. Entonces estos objetos que estaban robando estos ladrones de esa no joyería terminan naturalmente en el Museo Smithsonian donde Diana y los demás especialistas en antigüedades tienen que determinar qué tan viejos son esos artefactos, de dónde son, qué tan costosos eran y toda la cosa. Y acá es donde conocemos a Bárbara Minerva, interpretada por Kristen Wiig y es también el estereotipo de la chica loser de los ochentas, ¿no? Con los anteojos grandes, con la ropa toda desalineada, el pelo desalineado, poco atractiva, súper nerd, o sea, súper inteligente, pero sin el atractivo. Es medio torpe, se le cae todo. Es la caricatura de la chica loser de la película de los ochenta. Podríamos comparar el estereotipo con Betty la Fea, ponele. Bueno, resulta que entre los objetos que rescataron y que mandaron a ser estudiados en el museo, hay una piedra que cumple deseos. Sí, magia, ¿ok? Una piedra que cumple deseos y ya está. No le busquemos ni lógica, ni realismo, ni nada. Entraron a ver la película equivocada si están buscando eso. Pero resulta que esta piedra cristalizada antigua con unos garabatos escritos en latín tienen truco, así como la vieja mano de mono, ¿se acuerdan? Entonces por cada deseo que se pide hay algo que se pide a cambio, ¿no? Esto nos recuerda un poco, ¿no? Bueno, a lo de la mano de mono o a la película Wishmaster, ¿se acuerdan de esa peli? Estaba buena. El tema es que entre broma y broma, tanto Bárbara como Diana terminan pidiendo un deseo a esta piedra y, bueno, resulta que la piedra mágica parece funcionar. Y eso lo sabe el personaje de Pedro Pascal, que está obsesionado buscando la piedra, que estaba involucrado con los ladrones y quien seduce a Bárbara para poder hacerse con la piedra. Porque resulta que este mega ganador langa super exitoso al final está totalmente quebrado y endeudado hasta las orejas. Bueno, hasta acá la premisa de la historia, que es básicamente el no engañarse a sí mismo, el cómo mintiéndose a uno mismo en realidad no alcanza la verdadera felicidad y mucho menos se convierte en un héroe en la vida. Esta película dura 150 minutos, originalmente iba a durar 180, pero al parecer el estudio le recortó entre 20 y 30 minutos de metraje a todo lo que Patty Jenkins quería mostrar en esta película. Aún así quedó una película considerablemente larga, dos horas y media. Pero que les digo, amigos, a mí, con todo lo campichona que es, con todo lo ilógica que sea y por más larga que sea, yo amé Wonder Woman 1984 de principio a fin. Me reí, lloré fuerte en varias escenas. La película simplemente me fascinó, me encantó. Es totalmente distinta a la anterior, a la original, pero yo ya me esperaba eso. Yo realmente valoro que sea tan distinta a la anterior. Justamente juguemos, contemos otra historia o contemos una historia parecida pero de distinta manera. Tenemos un personaje antiquísimo que hace poco cumplió 80 años, que es La Mujer Maravilla. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a ponerla en toda clase de situaciones que la cinematografía nos permita. Entonces, ya tuvimos la película seria con la Primera Guerra Mundial, con todo este drama bélico, antiguo, con del origen aparte de ella y todo. Bueno, ahora hagamos algo más del espíritu de los cómics o de la serie de televisión clásica, con mucho color, aventura, risas, comedia, romance y simplemente un mensaje bonito, esperanzador y optimista para una época en la que todo el mundo está deprimido con gana de matarse. Miren, con todo el respeto y enorme cariño que les tengo a Ben Affleck y a Henry Cavill, yo tengo que decirles que es Gal Gadot. De la misma forma que Christopher Reeve es un ícono, de la misma forma que Michael Keaton como Batman es un ícono, de la misma forma que la propia Linda Carter es un ícono, como la Wonder Woman de los 70s, Gal Gadot, con esta película en particular, para mí se termina de coronar como un personaje icónico y que automáticamente te hace sentir como un niño otra vez. Durante toda la película, lo que más pensaba yo en mi mente era, si yo fuera un niño de 10 años en el cine viendo esto, o una niña de 10 años en el cine viendo esto, estaría flipándola en colores y se convertiría automáticamente Wonder Woman en mi superheroína favorita. Así de simple, así de inspiradora y así de positiva es la energía que transmite esta mujer. Y ustedes saben que yo no soy un enorme fan de Zack Snyder, lo respeto, lo banco, me gustan algunas de sus películas, pero no podemos negar el ojo clínico que tuvo para elaborar el casting y poner a Gal Gadot en este papel. Ella nació para ser Wonder Woman y no hay discusión de eso. Lo vengo diciendo desde que vi Batman v Superman. El elemento del amor y del romance es también un punto muy importante en la historia, en la trama, y vemos desde el principio cómo Diana está como negada al amor después de haber perdido hace 60 y pico de años a su gran amor, Steve Trevor, ¿no? El primer hombre que ella conoció, el primer hombre naturalmente de quien se enamoró y que, bueno, spoiler alert, sabemos que al final de la película de 2017 él se sacrifica y muere. ¿Se acuerdan? Yo salvo el día pero tú salva el mundo. ¡Qué lindo! Desde el inicio de esta película nos dan la pauta de cómo ella está como cerrada a la idea de volver a enamorarse. Vemos como los hombres, de forma súper educada y súper respetuosa, se le intentan acercar y ella rechaza a todos por igual. Porque hay algún desubicado que se le acerca de una forma no tan respetuosa, pero ella los rechaza a todos por igual. Hasta un tipo que simplemente quería compartir el taxi con ella. No, nada. No quiere saber nada con los hombres. Sin embargo añora el romance, ve a las parejitas, sale a comer sola y ve a las parejas juntas y los mira y sonríe. O sea, por más que seas amazona inmortal súper fuerte, el corazoncito es el corazoncito y el amor es el amor. Y ese es el costado humano que nos presentan de Wonder Woman. Incluso una amazona hija de Zeus inmortal necesita el amor de un hombre común, un hombre de carne y hueso, normal, común y corriente, que le baje los pies a la tierra. Bueno, ya les mencioné que la película es muy campi y por momentos telenovelera. ¿Ok? Bueno, no por nada les estoy diciendo que esto evoca a la serie de televisión de Linda Carter. Hay algo muy gracioso cuando piden los deseos a la piedra, hay como un vientito que pasa y me recordó a la rosa de Guadalupe, ¿viste? Cuando se les cumple justamente el milagro y es como, es parte de este chiste. ¿Saben a qué me recordó también? A la película Quisiera ser grande con Tom Hanks, donde simplemente es un niño que se convierte en adulto porque pidió un deseo a una máquina en una feria y uno dice, ¿dónde está la lógica de eso? No hay lógica, es una película, anda y disfrutala y ya está, reíte, soñá. Es como ver un cuento de hadas, toda la cuestión de lo del deseo que hay en esta película, es eso, es fantasía al 100%. Si estás con eso en mente, no la vas a pasar mal. Volviendo al tema de la música, no hace falta que suene un solo tema. Como les dije, la película ya nos transporta a los años 80 y además, a lo largo de toda la película, tenemos el alucinante soundtrack de Hans Zimmer, que no nos deja en silencio en ningún momento y les digo, la banda sonora es increíble. Está disponible en Spotify, escúchenla y si ven la película, dense cuenta, suben el volumen. Hay hasta una música bien bajita y minimalista en algunos momentos, pero es la magia de Hans Zimmer que nos hace olvidar que no estamos escuchando, ay, no hay ningún hit. No, no hace falta. De hecho, a lo largo de toda la película, Patty Jenkins no está yendo a lo seguro y eso es motivo por el cual están criticando muchísimo a la película. Por otro lado, no sé qué tan contentas quedarán las feministas de la platea, ya que Wonder Woman es bien romántica, bien heterosexual, bien dulce y tierna y siempre busca ante todo redimir al hombre y no simplemente castigar al hombre. Y se resalta muchísimo como cuando está el amor de su vida delante de ella, se derrite, por más que sea la mujer más poderosa del planeta. El amor del hombre indicado le gana a todo lo demás y eso quizás no le guste a todo el mundo. A mí me encanta, obvio. Yo creo que en el año 2020 que tengamos una película que tiene mucho girl power, pero que tiene una ausencia absoluta del feminismo tóxico que ya nos venimos fumando en Beards of Prey, La Capitabla Marvel, Las Casas Fantasmas, Los Ángeles de Charlie y un largo etcétera, es sin lugar a dudas un bálsamo. Patty Jenkins y Gal Gadot son referentes de este feminismo no tóxico que busca hermanar y unir con amor tanto a hombres como mujeres, niños y niñas sin distinción y que no buscan ese separatismo espantoso diabólico que buscan ciertos movimientos. Y si en la película nos muestran tipejos, borrachos, abusadores, hombres que utilizan a las mujeres, hay hombres malos en esta película. Pero cuando lo ponemos en la balanza, hay más amor por los hombres que críticas en realidad. Y uno de los mensajes de la película es que hasta el hombre más malo puede ser redimido y en su corazón encontrar algo de bondad. Y ver eso, les digo, en esta época yo lo sentí como una caricia al alma. La película tiene un mensaje muy esperanzador. Y ese mensaje en una época donde la gente está tan superficializada con la inmediatez, con las modas y con la ostentación de redes sociales, yo creo que es un mensaje súper necesario y súper positivo. Bueno, la película tiene algunos errores de continuidad, tiene unos cuantos huecos argumentales, pero como les dije, es una película ochentera. A ver, les voy a poner un ejemplo. Bueno, aparece Steve Trevor, ¿ok? Steve Trevor está en los trailers, no es un spoiler. Pero hay una escena que de hecho sale en el trailer que ellos están en un avión, ¿verdad? Se meten en un jet, en un jet moderno, porque Steve Trevor se encuentra fascinado y obnubilado con estos nuevos aviones. Y cuando uno lo ve que simplemente se sube y se pone a pilotarlo con absoluta maestría, dice, bueno, hace sesenta y pico de años los aviones de guerra eran otros, los aviones de los cuales Steve Trevor era piloto eran otros, y de repente se sube a un jet moderno de los años ochenta con un tablero lleno de botones y todo, y el tipo de repente es un crack y lo maneja a la perfección. Bueno, no importa, un hechicero lo hizo. Además, funciona a la perfección la escena del vuelo porque es algo que ayuda muchísimo en algo que ocurre en el tercer acto para construirlo, así que aporta un montón y es hermoso de ver. No puedo esperar para ver esta película en el cine, pero enseguida voy a dar una reflexión sobre eso. Por si todavía no les quedó claro, la película me encantó, me fascinó, me reí y lloré varias veces. Quédense hasta después de los créditos, va, hasta por la mitad más o menos. Ya está por todos lados los spoilers, pero bueno, ustedes traten de no prestar atención, disfruten la película, déjense llevar. Yo la verdad que les digo, me lloré todo, me sentí muy, muy, muy satisfecho. Y ahora les quiero comentar algo. Yo vivo en Buenos Aires, Argentina. Lamentablemente en Argentina, por capricho del gobierno, los cines no están abiertos. No podemos ir al cine desde marzo de 2020. Estamos a fines de diciembre, ya a fines de año. No hemos podido ver nada absolutamente, ni Tenet, ni ahora Wonder Woman, absolutamente nada a lo largo y a lo ancho del país. Han abierto casinos, han abierto teatros, se ha hecho un multitudinario funeral para Maradona con todo el negraje ahí amontonado, gritando como simios, contagiándose el coronavirus al pasarse los cartones de vino de boca en boca. Pero los cines no se pueden abrir. Los shopping malls también están abiertos, etcétera. Pero los cines no se pueden abrir. Tampoco tenemos HBO Max, cosa que tampoco me convence ni me resulta una compensación de no poder ir al cine. Así que lamentablemente los que estamos en Argentina no nos quedó otra que ver la película de forma ilegal. Y no es porque uno no quiera apoyar este lanzamiento, que encima le está pasando súper mal, porque Wonder Woman 84 no está recaudando nada. ¿Qué más quisiera yo que poner mi granito de arena e ir una, dos, tres veces al cine como vi la del año 2017? Pero no es de malos. A ver, si la película se estrena el 25 de diciembre y ya hace como una semana o diez días que en Europa se había estrenado, que en Australia se había estrenado, que en Japón se había estrenado, ¿por qué me la tengo que aguantar si está disponible en internet? Si los cines no abren, no es nuestra culpa. Al contrario, ¿qué más quisiera yo que poder ir a Limax a disfrutar de semejante espectáculo? Parte del llanto que pasé a lo largo de esta película era parte por la emoción que me generaba la peli y de bronca de que nos prohíban ir al cine a disfrutarla. ¿Y el día de mañana habrá que comprar el Blu-ray? Bueno, está bien, pero ¿saben qué? Verla en la tele no es lo mismo. Yo la película la vi una vez en la televisión y después la vi rápidamente ahí como para terminar de armar, de pulir unas cositas, de tomar unas notas para hacer el review, pero no la quiero ver más hasta el día que la pueda ver en una pantalla gigante. O me consigo un televisor de 70 pulgadas, o me consigo un proyector y me arma un cine clandestino, o a ver cuando a estos criminales de poca monta se les ocurre autorizar a que los cines abran y podamos ir a ver la película. ¿Será en 2021? ¿Será en 2022? ¿Y si qué sabemos si en febrero no nos mandan a todos de cuarentena otra vez? ¿Yo qué sé? Porque estamos viviendo ahora la dictadura del virus, entonces nadie puede hacer nada y todos estamos sujetos al antojo y al capricho del gobierno. Y hay gente con la mentalidad muy escueta en Twitter diciendo ¡Ay, qué les cuesta esperar! Si no tienen cine y no tienen HBO, esperen a verla legal. Yo me voy a poner a esperar. Cuando la película está disponible, no insultes mi inteligencia. ¿Qué más quisiera que apoyar la película pagándola de forma legal? No tenemos la posibilidad. En este país de porquería en el que estamos varados. Yo soy el primero en decir vayan al cine, paguen entrada, no recurran a la piratería. Pero ahora no nos dan otra opción, no nos dan otra alternativa. Nos empujan a conseguir la película de ese método. ¿Qué le vamos a hacer? No es nuestra culpa, es culpa del gobierno. En fin, hasta acá el video. No tiré ningún spoiler. ¿Ven cómo me porté bien? Yo lo que quiero saber ahora es ustedes qué opinan de Wonder Woman 84. Por favor, déjenlo en los comentarios. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les resultó malo el hecho de que sea campichona? ¿Les molestó no haber escuchado ningún hit ochentero? Lo que sea, por favor, déjenlo en los comentarios y abramos el debate que para eso estamos. A mí me pueden seguir en las redes sociales, Instagram, Twitter, en Facebook ya no tengo más. Ya saben que si les gusta el cine, la cultura pop, los videojuegos y todas estas nerdeadas, se tienen que suscribir a Protocultura y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un video nuevo o estamos transmitiendo en directo. Yo soy Pablo, nos vemos muy pronto amigos, que la fuerza los acompañe.